¡Continuamos con Chica al Día! En esta oportunidad nos trasladamos a la Gran Manzana con nuestro queridísimo Harry Levy que nos está trayendo todos los detalles del Fashion Week que está sucediendo en este momento. Vamos a conectarnos con él. A ver... ¡Hola Harry! ¿Qué tal? Conectadísimos con Miami y con toda la audiencia de EVE TV desde el pleno corazón de Manhattan en Nueva York. Estamos realmente felices y por supuesto, como muy bien mencionaste, cubriendo todas las incidencias no solamente de lo que ha sido el New York Fashion Week, sino de otras personalidades increíbles venezolanas como nosotros que están viviendo en Nueva York y que han querido compartir con nosotros y con toda la audiencia sobre sus experiencias, sobre esta magnífica ciudad que les ha abierto las puertas. Así que tenemos muchísimo para contarles. Cuéntanos, Harry, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti? Háblanos un poco de lo de Custo Barceló. Cuéntanos todos los intrínsecos que te has encontrado ahí. A ver... La verdad es que ha sido increíble porque yo que trabajo en entretenimiento, la moda es una parte bastante importante y el New York es una de las capitales de moda más grandes del mundo. Hoy se concentran diseñadores, modelos, blogueros de moda, reporteros de todas partes del mundo justamente para cubrir de fieles de diseñadores como Tom Ford, como Victoria Beckham, como Tory Burch, que son colecciones pues sumamente esperadas y sumamente seguidas, ¿no? Yo creo que la crítica especializada está pues muy pendiente de todo lo que ocurre porque estas son las tendencias que veremos pues en la calle aquí en Nueva York, que es una ciudad sumamente fashion donde la gente vive, la moda consume, la moda la respira y eso es lo que está vistiendo pues la gente ahorita y lo que marca la tendencia de lo que hay en las grandes tiendas, ¿no? Me preguntaste sobre Custo Barcelona, este diseñador español concretamente de Cataluña, ya tiene más de 25 años presentando sus colecciones aquí en el Fashion Week de Nueva York, presentó pues su colección Otoño-Invierno y la verdad es que estaba llena de colorido, de brillo, de muchas texturas, creo que es algo que ha caracterizado a Custo Barcelona y la verdad es que me sorprendió porque tuvimos acceso al backstage, vimos a las modelos arreglándose esa adrenalina y toda esa emoción que se vive antes de comenzar un show tan importante en el marco de esta Semana de la Moda, inclusive Águeda López que es la esposa de Luis Ponzi, es una reconocida modelo española, también pudimos conversar con ella. Te voy a confesar algo solo a ti, a mí no me encanta hacer red carpet, no me siento cómoda porque es como un poquito difícil, ¿no? llegar y posar y verte bien y entonces muchos fotógrafos y no me puedo como concentrar, no sé, pero hacer esto, hacer un fashion show, caminar una pasarela, lucir una ropa, eso sí me, para mí eso es espectacular. Dice acceder a la red Wi-Fi y nos dio una entrevista fantástica, de hecho vimos de lejos a Fonsi quien estaba muy pendiente de lo que estaba pasando en ese desfile. ¡Qué increíble! Harry, cuéntanos qué otras celebridades viste por ahí, que estás en el momento más importante de la moda en este instante. Bueno, fíjate, las hermanitas Hadid, Gigi y Bella Hadid han estado participando en muchos de los desfiles y hemos llegado a sitios, a after parties y nos dicen, se acaban de ir las Hadid, se acaba de ir David Beckham porque Victoria estuvo presentando acá su colección y David, aunque hace poco estaba en Miami hablando sobre el nuevo proyecto de fútbol que tiene, pues estuvo acá apoyando a su esposa. Estamos con varios venezolanos, con Patricia Fuenmayor, quien también está viviendo y trabajando en Nueva York y los fashionistas de todos los programas. A todos ellos los tenemos conversando con nosotros y para nosotros, así que pronto les mostraremos ese material. ¡Qué espectacular, Harry! Se ve que estás disfrutando muchísimo. Gracias por traernos todas estas cosas. Cuéntame algún otro talento, algún diseñador venezolano con el que pudiste haber compartido. Mira, conversamos y estuvimos en el desfile de Nidal Nova Head y esta noche vamos a tener un encuentro de prensa con Carlos Sierra, que también es de Maracaibo, el estado Zulia, con Carlos Benguigui, quien también está acá. Y es por supuesto porque es un evento que siempre trae diseñadores de todas partes del mundo y como te decía, celebro muchísimo con ellos porque son amigos personales que los he podido conocer a lo largo de esta carrera, cubriendo entretenimiento. Me siento súper orgulloso como venezolano verlos aquí, verlos en Nueva York, mostrando sus colecciones y ellos por supuesto también felices porque para todos es un sueño llegar hasta acá. En pantalla estamos viendo tu entrevista con Nidal. Cuéntanos un poco de la entrevista, ¿qué compartió contigo? La verdad es que teníamos mucho tiempo que no nos veíamos, sin embargo sigo su trabajo, él sigue también el mío y nos contentamos, como mutuamente por los éxitos y por donde está cada uno. Explica un poco sobre su colección y explica la inspiración. Dice que sus padres llegaron a Venezuela en barco en la época de los reyes y por eso es que esta colección está dedicada a los reyes y a las reinas, se ve como muy aristócrata todo, incluso hay coronas, hay piezas de orofebrería bastante importantes que acompañan a cada uno de los diseños, sumamente ricos, sumamente bordados, muy laboriosos, pero te digo algo, yo que estaba sentado entre el público, la gente estaba impresionada con lo que estaba mostrando Nidal sobre la pasarela. No paraban las fotos, no paraban los reporteros gráficos, al final felicitando al diseñador y creo que fue una muestra fantástica, repleta de brillo, repleta de glamour y espectacular escogida justamente para esta ocasión. ¡Guau! ¡Qué interesante, qué espectacular! Harry, hoy se despide Carolina Herrera. Cuéntanos, ¿cómo lo está tomando la gente? Se despide Carolina Herrera y con esto nos despedimos nosotros también porque tenemos que ir corriendo otra entrevista espectacular. Solamente les voy a decir que es con una Miss Universo venezolana. Carolina Herrera se despide, pero no de la firma, ahora pasa a tomar otra posición dentro de su propia compañía y va a ser la mejor embajadora que tiene en su firma. Ahora la dirección creativa va a estar en manos de un muchacho bastante joven que tiene 11 meses apenas trabajando con ella, sin embargo creo que ella ha valorado el talento que tiene y le entrega las riendas de su dirección creativa. Pero por lo que conozco de Carolina sé que va a estar sumamente pendiente y con su ojo de estilo y de moda siempre pendiente de lo que salga al mercado con su nombre como firma. Gracias, Harry. Muchísimas gracias por traernos todos estos detalles. Oye, qué orgullo ver tanto talento venezolano en este evento tan importante. Muchísimas gracias. Sigue disfrutando de Nueva York y abrígate. Gracias a ustedes, especialmente a toda la gente que está en conexión con Chic Magazine, a toda la gente del canal y que está en Miami les traeremos muchísima más información. Gracias por este contacto. Excelente, buen trabajo, qué chévere. Bueno chicos, vamos a una pausa, ya regresamos con mucho más.